Y bueno, pues en más información les presento imágenes sensibles. Son del momento preciso del accidente en la México-Puebla. En el video de una cámara fija obtenido por Fuerza Informativa Azteca, podemos ver que los autos estaban en fila, detenidos, esperando pasar la caseta con dirección a la Ciudad de México, cuando de pronto reciben el impacto del tráiler. Después solo se observa una nube de humo. Terribles momentos que se lamentan mucho por las pérdidas humanas.